... ... Hablamos de arte, hablamos de arte contemporáneo y lo hacemos con Francisco Garmun que nos presenta Arte en las Alambradas Artistas españoles en campos de concentración Exterminio y Gulag que ha sido publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia Francisco, bienvenido Hola, buenas tardes Presenta este Arte en las Alambradas forma parte de una tesis doctora Sí, fue una de las tesis que presenté en la Universidad Politécnica de Valencia y en la que abordaba, de alguna manera el tema de los artistas exiliados Entonces, este libro es parte de uno de los capítulos en el que hablo de la presencia de los artistas plásticos en los campos de concentración de exterminio y los gulags Tengo que decir que en el aspecto de los gulags es la primera vez en la bibliografía española que se aborda este tema Es decir, que se aborda la presencia de artistas españoles en campos de trabajo y de concentración rusos mejor dicho, soviéticos Un trabajo de investigación concientudo y delatado en el tiempo porque para rastrear todos estos nombres a través de todas las anotaciones y todos los listados que aparecían en estos campos de exterminio en estos gulags ¿Cómo realizar el trabajo? Habrás tenido que patear muchos kilómetros Un trabajo impro en el sentido de investigación y luego también ha sido un trabajo de campo porque he tenido que ir a los campos de concentración sobre todo Auschwitz y Motausen donde he localizado artistas precisamente como nota destacada algunos de ellos valencianos ¿Cuáles destacarías en este caso en concreto? Por ejemplo, la figura más importante es el pintor Eduardo Muñoz Ops Lalo que fue íntimo amigo de Pablo Picasso y es uno de los artistas más considerados de la Escuela de París Pero aparte está, por ejemplo el que se le va a hacer dentro de poco un homenaje Francisco Bois que es el que logró recuperar las fotografías del campo de Matausen las ocultó y fue uno de los que declararon en el juicio de Nuremberg contra los nazis ¿Estos artistas se exiliaron de España? Hay que hacer una puntualización muy importante cuando yo hablo de artistas me refiero a pintores, escultores, grabadores, diseñadores arquitectos, fotógrafos, arqueólogos historiadores de arte y críticos de arte En un sentido amplio Muy amplio Arquitectos también, por ejemplo Pero eso también complica la investigación Mucho, mucho pero también lo hacen más interesante porque va recuperando gente que no se le conoce en España en estos momentos porque bien o murieron los campos de concentración o se exiliaron a otros países ¿Pertenecían a diferentes escuelas? Claro, eran gente ¿Pero qué destacarías? ¿Dónde serían los más sobresalientes? Hay muchos No puedo citar nombres porque hay tanto ya partiendo del hecho de Pepe Renao de José Renao de su mujer Manolita Ballester de Eliseo de Enrique Climent en fin, es que es una Tonico Ballester Es una relación tan amplia tan amplia Son casi 300 artistas Por eso no puedo decir nombres porque es una relación que figura en el libro muy amplia Y esto lo dejamos para el lector Pero a mí lo que sí que me gustaría es que habláramos de esta portada porque es una portada que tiene una significación especial para ti Bueno, mi padre es el autor de la portada porque mi padre era pintor Durante la guerra fue teniente del ejército republicano y asesor o mejor dicho traductor hizo traducciones y trabajó o colaboró con las brigadas internacionales Después de la guerra cerraron el negocio de mi padre al considerarlo rojo peligroso y tuvo que cambiar de empleo Ya en los años de la posguerra hizo frecuentes viajes a Francia a Coyour a Port Vend donde pintaba pero al mismo tiempo mantuvo contacto con artistas republicanos De alguna manera mi padre reflejó esa historia de los campos de exterminio y de los campos de concentración franceses en esa portada Esto es una imagen de un campo de concentración Varias portadas Y esto es un campo de concentración Esto es un los republicanos abandonando España en dirección a Francia Eso es lo que esos campos de concentración franceses que también reflejó también Max Sao en sus novelas Sí, sí Bueno, también hablo de los campos de concentración franceses en África y hablo por ejemplo del Steinbrock que fue el mercante que partió del puerto de Alicante en dirección a Orán y que llevaba pues media docena de artistas Luego hay un dato curioso también ahora que se está celebrando ¿Qué se ha celebrado? Se ha celebrado en un parque de Madrid una inauguración de un monolito al que ha asistido la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de París dedicada a la novena a la novena compañera francesa de la división Leclerc Bueno, pues en mi libro saco los artistas que figuraban en la novena es decir la unidad que liberó París y muchos de los cuales eran arquitectos dibujantes y pintores ¿Algún valenciano? Bueno, sí uno de los que conquistaron por decirlo que liberaron París fue un fue un valenciano un teniente del ejército de Leclerc no se recuerden en este momento el nombre pero que esto figure en el libro Arte en las Alambradas Artistas Españoles en Campos de Concentraciones Termini, Bula Francisco, Agramón, La Cruz ha sido un placer hablar contigo de traer estos artistas estos artistas olvidados y este trabajo tan concienturo que ha realizado a lo largo de años y a lo largo de recorriendo Europa para presentarnos esta nómina de artistas excelentes valencianos españoles en estos campos de concentración un placer y mucho éxito con el libro muchas gracias a vosotros a vosotros